¡Celebra el Día de Muertos en familia con estas cinco excelentes películas! En primer lugar está Super Monsters Día de los Monsters. Este adorable especial animado es una forma divertida para que los niños pequeños celebren el Día de los Muertos. Segundo, Super Monsters Vidas First Halloween. Esta conmovedora historia sobre diferentes culturas tiene excelentes mensajes sobre la bondad y la inclusión. El tercer lugar lo ocupa The Book of Life. Esta espectacular película combina folclor, mitología y cultura pop y encantará a niños y adultos por igual. Cuarto, Coco. Este colorido drama de Pixar sobre los últimos años de la adolescencia es auténtico y es un conmovedor homenaje a la familia y la amistad. Y por último está The Big Wish. Esta aventura animada explora la importancia de los recuerdos y cómo la muerte es una parte triste pero necesaria de la vida. Para más recomendaciones visita commonsense.org y búsquenos en las redes sociales como Common Sense Latino.